Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura Reading and Writing 1 vamos a tratar el tema de las Transition Words, las palabras de transición que las encontramos en la unidad 8 de su texto guía bien definimos las Transition Words como las palabras que nos ayudan a dar fluidez, coherencia y cohesión a una escritura son aquellas palabras que nos ayudan a conectar ideas, a contrastar ideas por otro lado también a dar ejemplos y a presentar resultados o conclusiones en un texto tenemos varias categorías de las Transition Words si por ejemplo las Transition Words de adición si entre ellas tenemos la palabra similarly end y la frase in addition si que nos van a ayudar a unir dos ideas dos ideas o dos oraciones acerca del mismo tema si que están relacionadas también tenemos por ejemplo las las Transition Words de contraste si que nos van a ayudar a diferenciar dos ideas que tengan este un sentido opuesto para ello utilizamos frases como on the other hand but o in contrast si así mismo las las Transition Words que nos sirven para ejemplificar como for example en such y las que nos ayudan a presentar algún resultado o el efecto de algo como therefore o as a result si y así mismo las que nos ayudan a a presentar una conclusión como in conclusion si eh tenemos muchas más palabras de transición que podemos utilizar en el idioma inglés si que nos ayudan eh a dar dirección eh a enfatizar si a ilustrar entonces son muchísimas las palabras que podemos utilizar al momento de escribir eh algún párrafo o texto si para esta tutoría he considerado algunos ejemplos en los que vamos a estudiar el uso de las Transition Words si en este caso eh en el primer ejemplo vamos a utilizar la Transition Words de adición que como les había comentado es para eh unir o hablar de dos ideas sobre el mismo tema si eh por ejemplo tenemos Michael speaks three languages he speaks Spanish, English and French in addition he is taking Chinese lessons si Michael habla tres idiomas español, inglés y francés y adicionalmente eh esta tomando clases o lecciones de chino si entonces aquí la Transition Words in addition nos indica que estamos eh uniendo dos oraciones que hablan del mismo tema si eh otro ejemplo que tenemos es eh el uso de la de una Transition Words para contrastar dos ideas si en la que diferenciamos ideas opuestas por ejemplo eh men usually enjoy watching sports in contrast women often enjoy watching soap operas si entonces tenemos que los hombres eh usualmente eh disfrutan de ver deportes en la televisión y en contraste o por otro lado las mujeres disfrutan eh ver novelas telenovelas si entonces aquí in contrast nos ayuda a diferenciar estas dos ideas si en el caso de ejemplificar o presentar ejemplos vamos a utilizar la Transition Words for example si aquí tenemos el ejemplo some english words have no exact equivalence in other languages for example there is no german word for the adjective fair si en esta en este ejemplo decimos que algunas palabras en inglés no tienen un equivalente eh o una traducción en otros idiomas como por ejemplo aquí utilizamos el la Transition Words eh decimos no hay eh traducción para el adjetivo en alemán eh fair que es eh justo en español si entonces aquí utilizamos la for example que es para ejemplificar y finalmente les presento el ejemplo de con el uso de la palabra therefore que esta dentro de la categoría de las Transition Words eh para presentar resultados o del efecto de alguna cosa sobre otra si que el ejemplo nos dice in warm climate zones water evaporates rapidly therefore the concentration of salt is greater si nos dice que en clima en zonas de clima eh cálido el agua se evapora rápidamente y que es por esto que la concentración de sal es mayor si como les había dicho therefore nos sirve para presentar el resultado o el efecto de alguna cosa sobre otra si eso es todo en cuanto a las Transition Words espero que haya sido de su ayuda y espero ayudarles en otra oportunidad muchas gracias muchas gracias eso viene desde Bonus